Si usted tiene un proceso judicial en curso, en este preciso momento, tenga mucho cuidado. Decenas, tal vez cientos de juristas en la libertad, estén ejerciendo la profesión en situación de inhabilitados por el colegio de abogados. Muchos no se encuentran al día en sus cuotas mensuales, por lo que han sido sancionados. Estar inhabilitado significa que no estar en condiciones de poder ejercer la profesión. Yo puedo ser abogado, pero si no estoy colegiado, no estoy habilitado, no puedo ejercer la profesión. ¿Todos los actuados son? Claro, es que sencillamente, por ejemplo, acá en el Poder Judicial, si un abogado litigante, como nos llamamos, viene a pretender hacer una defensa, el magistrado podría impedirle que lo haga, si es que constata de que no está habilitado. La titular de este gremio en la libertad dejó en claro que a la fecha en promedio, más de 700 abogados estarían en esta situación, por lo que están impedidos de realizar cualquier gestión legal. Aunque el aporte a este organismo se considera más un gesto simbólico, muchas personas no cumplen con esta obligación, si no habría que recordar dos casos emblemáticos que los programas periodísticos de UCB satelital pusieron al descubierto. El primero involucra al Procurador Regional Anticorrupción, Walter Mota Rojas, y el segundo a María Julia Merino Alegría, asesora jurídica de la Gerencia Regional de Educación. Ambos ejercían la profesión estando inhabilitados. Entonces, en este caso, nosotros estamos tratando de revertir la situación, estamos buscando mecanismos de todas formas para que paguen, porque no se debe solamente al hecho de que no paguen porque no quieren pagar, sino que hay algunas dificultades de las cuales somos responsables el colegio, como es no facilitar los mecanismos, cómo puedan pagar. La magistrada también reveló que este colegio profesional hace algunos meses expulsó a seis pseudoabogados, quienes habían presentado títulos falsos emitidos por una universidad, que no cuenta con la acreditación de la Asamblea Nacional de Rectores. Han, no sé cómo, de repente, no sé qué habrá pasado, pero han incorporado, pero también ya hemos tenido, a través de una sentencia que se nos remitió de Barranca, se ha excluido. En la actualidad que el Colegio de Abogados de la Libertad cuenta con más de 6.000 agremiados. ¡Gracias!